¡Lo damos, damos! ¡El grupo Tormenta! ¡Vamos a bailar! ¡A través de la fleximalía! ¡Vigo para Egeo! ¡Para Geico! ¡Sabor! ¡Vaí caballeros al mamón! ¡Vandamos el coprocesador! ¡Conducion de Zulán! ¡Para Prispa de Zéter! ¡Guanérico XVII! ¡Valco Chóvenos que faltamos! ¡San Lucas! ¡Con el tema de tú y yo! ¡Vamos a bailar! ¡Mira qué dice! ¡Un motivo de razón! ¡A ver el jevencito! ¡De puro corazón! ¡Los chamangos de los 5 de mayo! ¡Para Chiquero y Lazo! ¡Vente de un yanzalas! ¡Chino Papiro el Negro! ¡El canalla Batista! ¡El pinchón con el sello de la casa! ¡Conducion de Zulán! ¡Fue por dentro! ¡Y en mi cama creo verte! ¡Mira cómo se llama! ¡Después de mil intentos! ¡Sabor! ¡Voy a que me lo hacen un verso! ¡Internicación! ¡Y esfuerzo! ¡Va a llevar de mi pensamiento! ¡Y mi corazón! ¡Va mi hermosa Yoselie! ¡Mi pequeño Jorjito! ¡De Chicarga! ¡Van a llevar de mi corazón! ¡Para los de 16! ¡Tengan contigo! ¡Vamos a ver! ¡Para mí! ¡Su momoncito! ¡Para la hermosa Zulé! ¡Incaz Gresi! ¡Su pequeña Sofíhuapa! ¡Chavos! Después de mi intento Para mi hermosa Alberto Minor Esa noche Para el famoso turbito Mi compadre Porque somos solas Voces de un árbol Hoy ya queremos Que ella se lo pase Siempre regalaremos Dos barros de zampanchitos Dos chamacos De la Matamoros La zona azul De lindas de la 10 Chamacos callejeros Chamacos de callejeros Siempre contigo ¿Cómo se llama? Sonido mancana Vamos a Salve Vamos a separar Conducciones Ángelo Amigos como la televisión Vuelve con la boca Ya tengo aventura Dos chamacos de callejeros Bloco a cabezas El mayor niño cuchito La coneja nitra Un pilar y dani El famoso sabiglamas El bro de Jesús Guamata en la escala Vamos allá Qué bonito Va la fuerza letal Dos delante el sabor Báño y huesos Va la misma Me voy a hacer Y la cabeza Va la manera Para el pantera Oscar de pedote Reyes Carpinteros Enfamoso de Tijuana Minus Pocoyot Las Jalitas, Memo Fein y Gaby, Leo Gossiange, Van Hermosa Lau, Gachete Grazales, Rodo La Tortuga Martínez, para Joby Chico, para Soda Livales, Patos de la Roma, ¿cómo se llama? Mami de Mami, para Stephanie, para mi compañero Valdi, El Futuro Doctor, ahora, y ahí con la Picacha, la Patrona del Javier Chico, ¿sale? Vamos a ver, van los famosos Chagos y Chamangos, de la Plazuela, vamos a la danza, Lo tengo y ya es, Mon Caldón ¡Suelva! Valdemos a suele, chicas, Gacy, Sabor Gama, a bola, 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 bola Después de mil intentos Después de mil intentos Mon Caldón Con la voz se puso La bala de Toluca Con la miranda Poño César El bicho Ulises Cuervo Luz en Cuatro Algacito Tornalocos Chambi Huepa Choso Trece Tengo que ser bichicos locos Mami te quedo sabiéndose huepa Contigo Para mi hermosa Stephanie Mi compañero Valdi Mami se mami sin imperdables Mi compadre Venado Y su linda esposa Ya nos acompaña Después de mil intentos Todos los chocos sabrosos Mi compadre Venado Todos los inactivos Marciato Trece Cuatro locos contigo Échame la charla Ya sabes que el niño chillón Y le mueves la cuna compadre ¡Dale! ¡Escucha el sentimiento! ¡Van al ciento trece! ¡Van al ciento trece! ¡Van a los locos contigo! ¡Ya nos reportamos! Vini y Loca Freddy Dasle Va con Gato Vino y Fernando ¡Vino Chopina Sollo! Movena y el Foca Pepini y el Toro Vivo Manuel Chucky Pantera Lalo Beto Borrego Ardilla Vuelva Paca y Pelón Palpolina Besluz Vino Tidilgui Chiquis Iguala Chintete Seré contigo Siempre de corazón ¡Sale! Después de mil intentos ¡Y ahí nos llegamos! ¡Ven a Bacolatosos! ¡La Baita se contengan! ¡Van Ingobernables! ¡Rayo González! ¡Venimos ocho rojitas! ¡Va la Chilpamanía! ¡Puente hacia tu espaldito! ¡Y la Fulia Letal! ¡Vamos! ¡Hoy mi amor! ¡Para mi hermosa manecita! ¡Ya se está durmiendo! ¡Para Nis! ¡Venga con la moto! ¡A mí no comparte el sol! ¡Flaco como la pastilla! ¡Dalpante la inyección! ¡Y a Bacolatosos de las 5! ¡De Mayo! ¡Pachiganas! ¡Pero en el oso! ¡Juanito Patrizza! ¡Va con Carlos! ¡Vamos la China! ¡Siempre! ¡Sale! ¡De este lado chaparrito! ¡Por favorcito! ¡Por que no alcanza a ver hijo! ¡No hay quien se quita! ¡Vale! ¡Para que te sientan esa! ¡Arturito! ¡Va Rodríguez! ¡La gente con chispas! ¡Señor dragón! ¡No con el mejor! ¡Samorea Mancatero de corazón! ¡Sí señor! ¡Ay cabrón! ¡Sonido Manhattan!